Y bueno, también platicamos con don Gercio Salazar, él es papá de Alberto Salazar Cardiel de 31 años de edad, quien es enfermero del hospital Gustavo Vaz del sector salud, ahí en el estado de México. Vamos a escuchar lo que ellos, él nos mencionaba acerca de cómo fue que llegó aquí a Querétaro, que llegó con varios amigos en un automóvil, y bueno, así fue lo que él está viviendo. Sí, sí, sí ya no lo liberan, este, esta es, la información es muy, muy, muy corta. En el hospital que estaba en la recepción, los liberaron, eran como seis personas, los liberaron como a las cinco de la mañana, y adentro yo vi aproximadamente entre dieciocho y veinte personas. Eso es bastante, como treinta en general. Sí, está estable, él ya me dice que nomás trae golpes internos, tiene golpes en la cabeza, y bueno, lo que me dijeron es que le hicieron estudios, lo están valorando para ver si lo dan de alta, porque creo que el proceso es que todavía pase por fiscalía, que le tomen declaración. Lo que sí genera un poco de malestar, pues es que la información y los accesos están muy restringidos, como que todo está manejado de una manera muy hermética para que, este, pues, no se filtre nada, ¿no? Yo no sé si, si, yo vi listados, este, que se publicaron en redes sociales, distintos, y yo veo aquí, este, gente que no están esos listados, que no están esos listados, y este, y gente, pues, que tampoco le dan información. O sea, la verdad, este, pues, a mí me gustaría que esto fuera más ágil, entiendo, pues, que tiene que pasar por todo un protocolo, pero, pero, pues, parece que están cuidando mucho el tema mediático, ¿no? ¿A qué hora se enteró usted? ¿Cómo se enteró que su hijo se encontraba aquí? ¿Y cómo fue que llegaron hasta este punto? ¿Y de dónde? Primero, este, por el partido, mi hijo, yo sabía que estaba aquí, por el partido, pues, me di cuenta que algo estaba sucediendo, y ya no me contestó los teléfonos, y a las nueve de la noche recibí una llamada del hospital de una trabajadora social, este, que me trasladara, porque aquí estaba, que él estaba estable, este, pero que necesitaba que venir por él. Entonces, pues, pues, lo que hice inmediatamente fue trasladarme para acá. ¿Cuál fue su impresión en cuanto llegó al hospital y lo vio? ¿Cuál fue su impresión? Pues, de mucha impotencia. Claro. ¿En qué nos hemos convertido, no? Yo a él ya lo vi en video, y lo golpeó muy salvajemente. ¿Cuál es el estado? Él, este, por fortuna no tiene fracturas, este, está estable y están esperando, pues, todo el protocolo para liberarlo. Entonces, este, da mucho coraje porque uno cuando ve los videos no ve nada de seguridad. Este, no, la gente corre, hace lo que quiere en el estadio, este, golpean, y no se ve presencia de la seguridad. Entonces, pues, da mucha impotencia ver, pues, que lo están golpeando ahí, ¿no? ¿Cuál es la exigencia que hacen ustedes a las autoridades en este sentido? ¿Por qué se ha señalado evidentemente esta omisión por parte de la autoridad en la atención de la ley? ¿Cuál es la exigencia que hacen ustedes a las autoridades? ¿Cuál es la exigencia que hacen ustedes a las autoridades en la atención de la gente que viene a ver un espectáculo? La verdad es que es muy triste. Digo, a mí no me había tocado ver este tipo de situaciones, pero es muy triste que el descontrol que se vio. La verdad es que no hay presencia ni la más mínima de las autoridades. Entonces, yo responsabilizo de esto, este, en todo, a las autoridades, porque no, 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 este, este, desde la mañana me decía mi hijo que se sentía el ambiente de que iba a haber problemas aquí. Este, y no, no le dieron la seriedad que debía. Oiga, nos dice que entró al hospital y hay otros jóvenes que no aparecen en los listados. Sí, yo, yo, de las listas que me pasaron por, de las redes sociales, se las pasé a los chavos y me decían, es que no está fulanito, están otros, pero no está, no está el nombre de, de otro que está aquí adentro. Eso es lo que ellos me, me, me comentaban, ¿no? Bueno, hasta ahorita, los apellidos estaban mal de mi hijo y de la señora que también tiene otro, una señora que tiene un hijo también muy golpeado, este, también están mal los apellidos. Entiendo, les quitaron todo, la ropa, los desnudaron ahí cuando los golpearon, este, y se llevaron todas sus identificaciones, pues, pero, pues, hasta los registros de aquí también están, están mal. Oiga, ¿y los otros jóvenes están muy golpeados? ¿Los escuché a ti? Sí, 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 sí vi unos, este, muy golpeados. Físicamente la, la cara muy inflamada, los ojos muy inflamados, este, desconozco si tienen fractura, pero sí los vi muy golpeados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!